El ministro de Obras Públicas, Elígne Asunción, manifestó este lunes que tras ser ratificado en el cargo, priorizarán unas 114 obras de infraestructura, las cuales están avanzadas en más de un 70%. Nuestro periodista Osiris Mora completa la información. Elígne Asunción, ministro de Obras Públicas, manifestó hoy que de más de 200 obras que tiene el gobierno, unas 114 estarían siendo entregadas a finales de este año, ya que las mismas están avanzadas en más de un 70%. Obras importantes como son la ampliación de la autopista Duarte de Controva a la entrada de Santiago, la circunvalación de Baní, los trabajos del kilómetro 9, la prolongación de la ecológica, el mercado de La Vega y otras tantas obras, son unas 114 obras que están en un 70% y que nuestro principal esfuerzo será en que estas obras puedan concluirse. Con relación a los trabajos del elevado de la avenida Hípica en la autopista Las Américas, el funcionario admitió que estos no han estado a la velocidad deseada. El elevado de la Hípica es de las cosas que también tenemos que ir concentrando. La verdad es que no hemos, ahí habremos cumplido no quedar bien, porque nos hemos dilatado mucho, pero diría que en unos, dos o tres meses debe de estar. Ascensión habló en estos términos luego de la celebración en esa institución de una eucaristía por la gestión que asumirá nuevamente en esa entidad. El ministro de Obras Públicas del ICNE, Ascensión, destacó también de que tiene una gran responsabilidad ya que el presidente de la República, Luis Abinader, y la población les exigen y demandan. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro.